Bastante compleja la situación es en el Liceo Miranda, es por eso que nos vinimos hasta aquí para hacer este primer contacto con ustedes porque hubo paro ayer de trabajadores administrativos y esta mañana el Liceo amanece ocupado. De hecho, vemos algunos estudiantes que todavía no habían tomado contacto con la medida y que están aquí y son los trabajadores quienes hablan con nosotros para conocer el porqué de la medida. Le agradecemos a Gabriela y a Caterin. ¿Se tomó esta decisión en base a qué? Buenos días y muchas gracias por estos minutos. Buenos días. Esta decisión se tomó ayer en una asamblea que realizamos en la tarde después de lo que sucedió con los estudiantes en el día de ayer. Ellos ocuparon en la mañana, fueron intimados a la desocupación, lo hicieron, inmediatamente volvieron a ocupar por sus reivindicaciones, defendiendo sus derechos y en la segunda intimación que se les hace, se les avisa a dos de los estudiantes que son los que firman el acta de desocupación, que van a ser elevados al Tribunal de Faltas. Eso determina, pase a la justicia, si el fiscal así lo decide. Por lo tanto, iniciamos un paro nosotros. Nosotros son los trabajadores. En principio los docentes y se sumaron los administrativos, los funcionarios agremiados en ATES. Y ahí tomamos la decisión, el paro, hacer el paro durante el turno vespertino. Estábamos en asamblea y decidimos la ocupación para esta mañana. O sea, ayer hubo paro y hoy se está concretando la ocupación. Sí, pero nuestro paro fue a partir del lado que sucedió con los estudiantes. Nosotros no estábamos de paro en el inicio de la jornada. O sea, estaban ocupando ellos, nosotros no y no estábamos parando. Y nuestra decisión de paro fue a partir de esta elevación a Tribunal de Cuentas a nuestros estudiantes. ¿Por qué, siendo que son los principales afectados, no están ocupando junto con ustedes los estudiantes? Porque es una medida, en este caso, especialmente de docentes y trabajadores de la administración, como dijo Gabriela, en apoyo a estudiantes. En apoyo por una medida que entendemos que criminaliza la protesta, que criminaliza a los estudiantes. Estudiantes que están ocupando y que nosotros, como docentes, entendemos que es una medida legítima porque vienen buscando diálogo con autoridades, diálogo con secundaria, encuentros que no han tenido oportunidad y que tienen una plataforma reivindicativa que compartimos, pero que en este caso, puntualmente, hoy, estamos ocupando en apoyo porque entendemos que no es una falta, los estudiantes están en sus derechos. ¿Qué implica que pasen al Tribunal de Faltas? ¿Qué podría pasarle? Bueno, es una duda que tampoco nosotros entendemos porque no hay antecedentes de este estilo. Estudiantes, los dos estudiantes que fueron oralmente amenazados de que iban a pasar al Tribunal de Faltas, no han recibido notificaciones, estamos a la espera de que esto se resuelva y que se nos aclare la situación también. Quien los manda, los pasa al Tribunal de Faltas es el Ministerio del Interior. ¿Ustedes pidieron algún contacto, alguna información? Los estudiantes, ayer inmediatamente, se comunicaron con los abogados del sindicato de Hades y son ellos los que están viendo cómo se desarrolla la situación. En principio, ¿van a ser desalojados cómo es el protocolo? ¿La idea es seguir ocupando o es una medida por... Estamos resolviendo momento a momento. Ahora estamos por iniciar una asamblea y ver cuáles serían los siguientes pasos. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes. Como les decía entonces, el Liceo Miranda va a permanecer ocupado por lo menos hasta que sea desocupado por parte del Ministerio del Interior. Esto debido al aviso de este mismo, de esta cartera, del pase al Tribunal de Faltas de dos alumnos que ayer firmaron el acta de ocupación. Volvemos con ustedes a Estudios.